La innovación social y tecnológica en el medio rural es el futuro del sector agroalimentario y ganadero. En la Red Rural Nacional trabajamos para visibilizar las iniciativas más novedosas. Difundimos las políticas de desarrollo rural relacionadas con la innovación y facilitamos la transferencia de conocimientos, generando una red humana que impulse el progreso. Para afrontar con garantías los retos del presente y construir desde hoy un mañana más sostenible, responsable y competitivo. Conecta con el desarrollo rural. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.